Lali, ali, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El periodismo, la policía, todos los más grandes de la sociedad. ¡Vamos los incolores! ¡Vamos a veros para la gente! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar a cubemos! ¡Vamos a matar los daños! ¡A mi corazón no funciona! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! El periodismo, la policía, todos los más grandes de la sociedad. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar los daños! Jugadores también dirigentes, pero lo que no pasa es que la gente que está dejando Se ve en el corazón, yo lo digo, a todos y a todos lados A todos y a todos lados, a todos y a todos lados, a todos lados, a todos lados, a todos lados Se ve la tensión, tiene quien se cree, sacó que nadie lo puede tomar Se ve la tensión, tiene quien se cree, sacó que nadie lo puede morir Se ve en el malestar, se ve en el malestar, nadie lo puede tomar Y a de co, 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 y a de co Tiene una victoria Y a de co, 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 y a de ¡Ey señor! ¡La contra de tu madre! ¡Vamos! 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 ¿Por qué hasta pueden tener la bandera? ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Se ganó el voto!